Por ahí, cuando estábamos en la nota, se filtró una voz que tiene que haber sido de alguien de producción de audio, de ustedes, que dijo, ¿y por qué no trabaja en su país? Que se filtró, yo lo escuché. Pero qué roche es el que Pancho Rodríguez le hizo pasar a la presentadora Lady Guillén en vivo. No es tan fácil. Yo no sé cómo se llamará la persona que estaba en audio o en producción, aquel que se filtró que yo escuché. Todo ocurrió durante un reciente enlace del chileno con el programa de la ex bailarina. ¿Quién no se imaginó que el modelo hiciera esta queja? Por ahí, cuando estábamos en la nota, se filtró una voz que tiene que haber sido de alguien de producción de audio, de ustedes, que dijo, ¿y por qué no trabaja en su país? Que se filtró, yo lo escuché. Pero ahí no quedaría todo. A esa persona, yo le digo, o sea, por el capricho de otra persona, de que me hayan sacado del país, yo tengo que renunciar a ocho años de mi vida. Como puedes notar, la cara de Lady Guillén se desencajó y solo atinó a decir... No es tan fácil. Yo no sé cómo se llamará la persona que estaba en audio o en producción, aquel que se filtró que yo escuché. Y es que el chileno estaba muy, pero muy incómodo en un principio. Pero decirle que no es tan fácil tener que aceptar el renunciar a ocho años de vida, ocho años de esfuerzo, ocho años de sacrificios, por el capricho de alguien, por el ego de alguien o por la mala intención de alguien. De un momento a otro, la presentadora cambió de tema e hizo que este impase sea olvidado, pasando de inmediato a la pregunta del millón. Y por la influencia de alguien, ¿no? Por la influencia de alguien también. Por la influencia de alguien. Ese alguien... Sin embargo, el ex chico reality no quiso confirmar ni negar lo dicho por la conductora. Ese alguien tiene un nombre, Pancho, y tú y yo lo sabemos y creo que todo el Perú ya lo tiene y sabemos que es un congresista de nuestro país, ¿verdad? Yo no sé si sabrán el nombre o no, yo nunca lo he dicho porque nunca ha sido mi intención el que la gente sepa el nombre de estas dos personas que están dentro de mi historia. ¿Por qué? Porque el que sepan ese nombre no va a cambiar el que yo ingrese a Perú. En otro momento de esta entrevista, el chileno lamentó que hoy en día prácticamente lo vienen ilusionando en vano. Ellos llamaron, averiguaron y le dijeron, no, que aún sigo yo inhabilitado, no puedo entrar. O sea, en todo este círculo alguien está mintiendo, alguien no está siendo honesto. Pese a todo esto, aseguró que no se lamenta el haber participado de la fiesta de Yajaira Plasencia. No, no, no me arrepiento, no me arrepiento porque nosotros nunca quisimos hacer una fiesta, como se mencionó. Siempre fue como que una reunión de amigos, éramos seis personas creo, siete personas, y de repente empezó a llegar más gente y fue algo que nosotros no teníamos, nunca hubo esa intención de hacer una fiesta como así lo manifestaron los medios. Por otra parte, compartió un chat con esta mujer que habría sido la piedra en su zapato con este tema. Le puse, la última persona de la que quiero saber cuando llegue a Perú eres tú. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludos, ni buenos deseos, ni nada. Muchas gracias. ¿Y qué le respondió esta señorita? Pero qué fuerte, sin lugar a duda, una entrevista que traerá dolores de cabeza a más de uno. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.